sobre lo que es la prevención del suicidio, que fue septiembre amarillo, y a la vez juntarlo con lo que es el mes de la salud mental que se conmemora el 10 de octubre. Magister, la importancia del cuidado de la salud mental. Sí, es muy importante y es bueno saber que es responsabilidad de todos, que es importante que en una lucha no nos encontremos solos, sino encontrar apoyo alrededor de todos quienes siempre están al lado nuestro. Habrá una charla el día de hoy. Tendremos una charla, tendremos baile, tendremos cantos, y también tendremos fijado visitar instituciones, también Mercado 1, Mercado 2, llevando mensajes positivos a todas las personas y recordarle que no están solos. En cuanto a la atención psicológica que de repente una persona requiere, ¿en qué momento podemos decir yo necesito ayuda y debo acudir a un psicólogo o a un profesional? En cuanto al reconocer que necesitamos ayuda es personal, ¿verdad? Cuando sintamos esa necesidad es bueno acudir, es bueno mencionar que la Cuarta Región Sanitaria cuenta con ese servicio, ¿verdad? También contamos con varias instituciones educativas que cuentan también con un servicio comunitario en cuanto a la atención psicológica. En cuanto a síntomas de alarma o alerta, en este caso, ¿cómo podemos reconocer a una persona que se encuentra con depresión o síntomas de suicidio? La verdad que una persona depresiva muchas veces se encuentra oculta dentro de algo que se puede ver como felicidad, ¿verdad? Entonces, netamente es personal de cada uno reconocer que necesita ayuda y acudir a terapia, ¿verdad? Hay que dejar un poquito el estigma, el tabú de que solicitar ayuda en cuanto a salud mental es siempre de locos, ¿verdad? Entonces, hay que tratar siempre de identificar esos signos de alarma y ya no sentir ese miedo para acudir a las consultas, ¿verdad? Porque una consulta a tiempo puede salvar vidas. El día de hoy vamos a estar realizando una jornada en lo que se refiere a salud mental con la Facultad de Ciencia de la Salud en la carrera de Psicología de la UNISAL. Nosotros con la UNISAL hace aproximadamente dos semanas firmamos un convenio de cooperación, un trabajo interinstitucional y el 10 de octubre se recuerda el día de la lucha contra la salud mental y vamos a estar realizando hoy una jornada sobre eso. ¿Dirigido a quiénes? Dirigido a todos los jóvenes especialmente, ¿verdad? Sabemos que la salud mental consiste en el equilibrio emocional, ¿verdad? El equilibrio emocional, el equilibrio físico, en todo lo que se refiere el comportamiento y la relación con la sociedad, ¿verdad? Y sabemos que hoy en día hay un flagelo importante en lo que se refiere a eso. Sabemos que hay una gran cantidad de jóvenes que están sufriendo el tema del estrés, están sufriendo depresión y son factores que realmente dificultan el desenvolvimiento de los jóvenes entonces es algo que les afecta en su desarrollo normal y estamos trabajando un poco en esa área. ¿La cuarta región sanitaria también está apoyando? También la dirección de salud mental van a estar también presentes, ellos también desde el primer momento se pusieron a disposición, esto es apenas un inicio, ¿verdad? Estamos también planificando otro trabajo que queremos llevar adelante en el próximo año, pero por lo menos queremos ya iniciar este año algo que sea un puntapié fundamental, ¿verdad? ¿A qué hora arranca la quinta? A las 8 aproximadamente, va a ser hasta el mediodía, vamos a estar entregando algunos obsequios, va a haber canto, va a haber baile y otras cositas más.